Allá va a haber un montón, tranquila Amigo Abuela Amiga ¿Vos está la gente que van a salir los de la América? ¿Vos está la gente que le va a los Dallas Cowboys? ¿Habramos de eso o hablamos de eso? No ¿Hablamos de eso o se la quieren pasar bien? No ¿Verdad? 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 ¿Quién ya se veía en el Super Bowl? Fíjate, en México, yo creo que si le mandariamos una porra, no sé, a un político o algo así Decimos a lo mejor Bueno, yo creo que recordaría el Play Store Bueno, quedaría alguien más así, más o menos, ¿no? No Señoras y señores, lo vamos a recibir en este escenario Digo, porque obviamente En el juego de la banda de feo, acá se va a temerlo Yo no estoy solo Tengo un compañero que la gente está pero bien loco Ya está bien viejito, yo creo que le falta un tornillo No sé No sé, tantos años de vicios Y de excesos Yo creo que no le hicieron, no le hicieron bien Pero ¿Alguien ha visto a la feo? Otra feo Feo Ve que la gente te quiere saludar feo Feo Ve que la gente te quiere saludar feo Feo Hombre feo, quien lo vio, quien lo se empezó Feo ¿Sabes qué? El feo quiere entrar bailando Entonces, sube la música Sube la música, sube la música Ve, ve ¿X squaredo ir? ¿Okte Ah, porque se le voy a la música ¡Porqué Porque bailamos así Porque no hablo enhoneilo ay quítatelos quítatelos ay que se los pongos pero aquí y 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